A mí me gusta remojarla bastante, pero eso es padrón, no me voy a dejarla. Hola chicas, espero que estén muy bien, yo soy Pierina o Katy como algunos de ustedes me conocen y hoy quiero hacer un video de una hamburguesa de lentejas, súper saludable para cambiar como que la rutina de la misma comida siempre. De aquí también se pueden hacer unas tortitas o se le pueden llamar tortitas y también se pueden hacer unas bolitas pequeñitas que son súper ideales para pasabocas, para fiestas, eso lo voy a hacer más adelante. Así que si estás interesado en ver esta clase de video, no te puedes perder este. Bueno, estas lentejas están remojadas desde hace dos días. A mí me gusta remojarlas dos días así, les hago esto así y toda la cascarita, lo máximo que pueda sacarle se lo saco. Pueden ver que hay bastante cascarita, pero bueno, eso no hay problema por el momento, eso no le pasa nada, eso es comida. Sino que yo trato de retirársela porque a mí la verdad me cae un poco pesada en el estómago. Discúlpenme los pájaros, pero no los puedo callar, así que van a tener que escuchar los pajaritos en este video. Aquí tengo una libra de lentejas remojadas, son como dos tazas de lentejas, crecieron así. Y voy a colocarles esto de apio, son como, son tres ramitas pero le quité bastante. Una zanahoria, un pimentón verde, tengo acá. Tengo una cebolla morada y tengo un poquito de cilantro porque a mí me encanta el cilantro en la comida. Si quieren añadirle tomate, le pueden añadir tomate, yo no le estoy añadiendo simplemente porque no tengo en la casa. Pero le pueden añadir tomate en el momento que quieran. Y voy a utilizar esto que es mi, como picatodo procesador que está partidito, pero bueno, me sirve bastante. Esto es lo que voy a utilizar, pueden utilizar la licuadora, pero yo voy a utilizar esto que lo tengo en casa. Y vamos a necesitar dos huevos también. Así que voy a empezar agregando aquí una parte de las lentejas. Bueno, empiezo colocando acá lentejas. Y bueno, y para hacerlo más rápido voy a añadir pues los ingredientes también que necesito añadir en cada porción porque me va a tocar licuar varias veces. Entonces voy a colocar. Voy a quitar la cebolla. Puedo colocarlo aparte, claro está, pero como les digo, mejor lo hago ahorita. Y tengo como más o menos la porción de verduras iguales, ¿no? Hay personas que le ponen migas de pan, yo solamente le pongo si lo veo necesario, necesario. Pues no me gusta mucho la verdad, creo que con el huevo es suficiente. Cuando yo estaba en Colombia, no usábamos el procesador, pero lo hacíamos en el molino de moler. De moler pues maíz, carne, también queda súper bien. Es como una carne, esto va a saber como carne, es una carne vegetal pues prácticamente. Con esto obviamente es más rápido. Con esto es más rápido que el molino y bueno, menos esfuerzo pues. Miren cómo se ve. Voy a darle un poquito más. Miren cómo se ve. Es una masita y ahí están pues molidas ya las verduras y no tengo que hacerlo aparte y luego amasar mucho. Esto que queda aquí, uno trata de empujarlo hacia abajo para que no queden pedacitos de lenteja grandes, pero igual eso no molesta al paladar. Con esto se pueden hacer unas hamburguesitas, se pueden hacer unas bolitas de lenteja que se pueden usar para la fiesta y eso parece carne molida. Esto está listo, esta parte. Voy a pasar para esta taza. Voy a tratar de no moler tanto las otras porque me quedó bastante suelta y cuando queda así suelta sí toca colocarla en la miga de pan y estoy evitando precisamente hacer eso. ¡Gracias! 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 Bueno, esta quedó mejor, quedó más firme. La otra la licué por mucho tiempo. ¡Gracias! Bueno, aquí ya he licuado todo. Aquí están los vegetales y están las lentejas. Ahora le voy a agregar los dos huevos. Dos huevos. Esto es como para ayudar a que junte. Le voy a colocar un poquito de las especias que le coloquen a su gusto. A mí me gusta colocarle un poquito de comino, un poquito de... se me olvidó el nombre. Ya le digo esto. Esto es turmeric. Un poquito de semillas de cilantro, un poquito de ajo. Eso fue lo que se me olvidó colocarle, un ajito. Le coloco ajo en polvo con especias. Le coloco un poquito de pimienta. Ustedes dirán, eso es bastante, bastante, esto es bastante. Le coloco sal. Esto sí es al gusto. Aquí es como una cucharadita. Y le voy a colocar esto que es caldo de costilla. Puede ser caldo de gallina, lo que quieran. Si ustedes desean, como les digo, todo esto es opcional. Aquí yo le voy a colocar... este me gusta porque ya está desmenuzado. No tengo que estar desbaratando ni nada. Le agrego un poquito más de medio sobre. Y mezclo. Está bastante suave, por lo que creo que voy a tener que aplicarle siempre la miga de pan o unas dos cucharadas de harina. Que no me gusta, lo vuelvo y les digo, pero me emocioné mucho con la primera que le agregué, con la primera lenteja. Y la hice muy pequeñita, tratando de desbaratar lo más posible las verduras porque no quiero que mis hijas se las estén sacando. Entonces voy a agregarle un poquito de harina. Le voy a agregar en este momento miga de pan, harina normal, harina de hornear, harina de trigo. Pero yo le voy a agregar harina con las que hago las arepas. Porque pienso que va a coger más, va a agarrar más y no, no sé, no me gusta mucho la harina de trigo. Prefiero la harina de las arepas. Como les digo, pueden agregar la harina de trigo, miga de pan, lo que ustedes desean, la harina que deseen. Yo, miren. Porque a mí el gluten últimamente me está cayendo un poco pesado, prefiero agregarle la harina de maíz, que es la harina de hacer las arepas. Si ven cómo va cogiendo mejor consistencia, le agregué alrededor de dos cucharadas, ahora voy a agregarle otra más y yo creo que con esto es mucho más que suficiente. Miren, miren cómo cambia la textura. Miren cómo se besó de delicioso. Ahora voy a dejarlo un par de minuticos, unos 5, máximo 10 minuticos, que todos los sabores como que se compacten y empiezo a hacer mis arepitas. Voy a añadirle un poquito de paprika que a mí me gusta y se me había olvidado al principio. Como les digo, todo esto es al gusto. Ustedes le agregan las especias que les gusten, ustedes le agregan como lo quieran, la sal que quieran. Recuerden que esto no es un canal de cocina, esto es simplemente una mamá compartiendo las recetas que le hace a su familia. Listo, esto no es un canal de cocina profesional que van a decir que tengo las uñas negras. Sí, yo sé que tengo las uñas negras. Ayer no las tenía así, pero me las pinté. Y yo no me quito el esmalte para cocinarle a mi familia, entonces pues me muestro tal y como soy. Voy a dejar esto, como les digo, unos minuticos y regreso a hacer las hamburguesas. Bueno, ahora solamente voy a encender el fuego. Voy a colocar esta sartén con un poquito de aceite de oliva. Y como va para el almuerzo, voy a hacer las dos al mismo tiempo. Voy a colocar dos. Voy a colocar este también. Voy a trabajar en los dos sartenes, aunque le voy a sacar solo uno de pronto. Bueno, aquí tengo esto y me voy a colocar guantes porque no quiero que se me teguen de las manos las hamburguesas. Lo que escuchan por ahí son las pastas, el resto del almuerzo que se está cocinando. Lo que voy a hacer es que voy a formar una bolita y voy a formar como una arepita, unas pupusitas. ¿Sí? Las hamburguesas. Voy a colocar lo más que pueda y luego la coloco en la sartén. Y en la sartén ahorita empiezo a, todavía no está caliente, como a darle formita, ¿no? Como más planita para que se cocine bien. Aquí me van a caber en unas dos, que si lo voy a hacer más pequeña me cae en tres. Y es que voy a colocar una. Miren, esta es como la cantidad que cojo. Si tienen un moldecito para hacerla, yo tengo un moldecito por ahí, pero quiero mostrárselo así. A la manera natural. Se me pegaron, se me pegaron. Bueno, como estas lentejas están crudas. Recuerden eso. Las vamos a dejar un fuego bajo un rato. Yo ahorita voy a tapar la sartén para que se me cocinen las lentejas. Y luego ya solamente es como dorarlas. ¿Podrían freírlas? Sí, podrían freírlas. Pero en esta casa poco frío cosas. Entonces evito freír. Evito usar tanto aceite. Prefiero así como medio asadita y pues el aceite como para que no se peguen. Bueno, después que ya le damos la vuelta, yo la voy a tapar para que se cocine bien por dentro. Lo que quería era como que dorarlas y que no se nos fueran a desbaratar. Ahora simplemente la dejo ahí tapadita y espero unos cinco minutos y vuelvo. Bueno, vamos a voltear ahora. Ya está más doradita por la parte de abajo. Vuelvo y tapo y dejo que se doren otros cinco minuticos y ya están listas. Recuerden que tenemos que cocinarlas bien, bien por dentro. Las lentejas estaban crudas. Bueno, ya han pasado cinco minutos. Y ya esto debe estar listo porque ya debe estar cocido. Ya están doradas por el otro lado. Así que vamos a colocar esto en un plato y a probar. Aquí está la hamburguesa de lenteja. Vamos a abrirla. Ya la lenteja está cocida, que es lo importante que la lenteja se alcanza a cocinar. Pueden freírla, pero ya a mí la verdad no me gusta mucho el aceite, no me gusta freír. Mírenla. Está totalmente cocida. Quedó súper rica, súper, súper rica. Lo que yo hago es que de pronto le pongo un poquito de salsa rosada o salsa de tomate para mis niñas. Y queda súper deliciosa, chicas. De verdad, tienen que probarla. Tienen que probarla porque les va a encantar. Bueno, yo estaba comiendo, pero espero que les guste mucho este video. Pero sobre todo espero que les haya sido útil. La receta es súper fácil, súper saludable. Estoy segura que a sus niños les va a gustar. Algo como para salir de la rutina de la comida. No siempre carne, no siempre carne, pollo, pescado. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, déjenmela aquí en la parte de los comentarios. Yo les estaré contestando en cuanto sea posible. Yo por ahorita me despido. Mandándole muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense mucho, que yo los sigo esperando aquí en Belleza by Cati. Chao. Trae no tuto, cogeles rociviCO, con son bonitos. Un resilience. Vale, pues eso se nos permite.